¡Adelante amigos! ¡Adelante amigos! ¡Adelante! 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 Hay que rico, un, dos, tres Si, te deseo otra vez Pero no, no, no tu corazón Más, más, más de tu limón Dámete tu fruta Dámete tu fruta Vamos, mi amor ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Qué rico! Entre tus piernas voy a llorar Feliz y triste voy a estar Feliz y triste voy a estar Más, 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 por favor Más, 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 sí, sí, señor Más, 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 por favor Más, 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 sí, sí, señor Más, 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 por favor Más, 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 sí, sí, señor ¡Sí, sí, señor! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Dámelo, dámelo! ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!